Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos nuevamente para festejar mi decadencia No, salte de ahí el link Ah, así se salía Ok, estamos acá en otro capítulo de MinishCab después del videito anterior que subí Creo que había dicho que el siguiente video va a ser de esto No se preocupen, todavía tengo ideas Ay, puta madre, me voy a matar un día Ok, bien, a ver, para los que no se acuerden La última vez en el MinishCab lo dejamos en que nos completamos el templo de los Roplets Nunca busqué que es Roplets, perdónenme, pero nunca lo busqué Y ahora hay que irnos para acá Porque el güey este, el de el Fantasmin Se nos apareció ahí el fantasma y nos dijo Ay, vengan para acá Y ahora tenemos que ir para acá No sé, no tengo claro dónde dejar el video Pero, no, imbécil No Bueno, a ver, me sirve, me sirve, me sirve Porque ocupo hacer algo aquí que es este Bueno, no sé si era aquí, pero ocupo ver si es aquí por donde te dan la La, o cierta habilidad Para darle la espada Que creo que es la de que cuando ruedas puedes dar así el espadón Aunque eso se irá muy clave, sí, creo que sí A ver Ocupamos esto y una separación de tres Creo Sí, efectivamente Ocupamos esto y una separación de tres A ver, listo A ver No creas lo que otros te cuenten Soy el maestro Soy el verdadero maestro espadachín de Hyrule Mi nombre es Greyblade Y puedes entrenar conmigo Aprenderás mucho Cállate Sí que te gusta de tener aquí Sí Genial Sí Es eso mismo El roll attack Sí, sí, sí Cállate a la verga Yo sé cómo se hace esto Ay, se me trabó el juego Sí, ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya cállate Cállate Texto Texto Uf, me encanta el simulador de texto El juego Eso mismo Era lo que yo quería Nunca lo voy a utilizar No No, ya me salga Esta Bravo Link Ahí está Sí, sí, sí Ahora ya El tigre scroll Perfecto Había otra En una cascada A ver Quiero completarme Los cabrones estos Porque me quedan Cuatro rollos todavía Que claro O sea Uno es el de la ciudadela Otra creo que está Como en En una catarata Creo que Creo que En esta En este cuadrante Creo No, no, no No estoy seguro Pero bueno Ah, ah ¿Cómo se cerraba esto? Ya lo cerré Ah, ahí hay un cofre Ahí No lo vi Hola Ahí Vete a la Tengo 300 No me fijé En fin Ahora sí Volvamos Ahora ya Lo que había que hacer También se escuchan Cera la boca No se pongan brackets Es mi recomendación Para todas aquellas personas Que hay Qué estúpido El cambio de planes Tenemos que ir al jardín Tenemos que infundir la espada Se me había olvidado Completamente No mames A ver Ay, sí Ahora tengo que hacer Esta chingadera Aquí Para que no me vean Los imbéciles Ah, ya La verga Quita Tu puto Estúpido Males verga Ay Creí que Se iba a dar la vuelta Pero no No, no Ay Cállate Pam, pam, pam Esa sí Qué chiste Sí Aquí está Cállate A ver Modo speedrun Ahorita No me vio Eso es falso Pues ese cabrón Me vio Y este no Y literalmente Se pasó Al lado De Ay Se me trabó El juego En medio De mi speedrun Ok Ahora sí No me vio Perfecto Ah No me digas Que iba por el otro lado Ah No, no Ya me acordé Me acordé Justo Justo Cuando me tenía que acordar Ok No sé No sé Cómo Esa serpiente No me pegó Ay Estas cosas Se caen No mames Aquí tienen En su castillo Unos pedazos De piedra Que se caen A un abismo Infinito O sea No mames Y el santuario Elemental Vamos a infundir Nuestra espadita Nuevamente Me callo El poder del elemento De agua Se ha infundido En tu espada El poder de este elemento Te permite Dividirte Dentro En un máximo De tres copias Listo Ya llegamos al cementerio Al Royal Valley Al Valle Real Nueva arena de Clash Royale Puto juego Todo tonto Y estúpido Ah Ok Me escapé A ver Oh Ok Left Say mass before Say mass the beginning Ok White Ay Que estúpido Am Arriba Supongo Ok No mames Ok Ahora te voy a Quedarme Para acá Creo Ok Si no Para acá Para acá Ok Para acá No olvídalo Soy un estúpido Aquí está Este wey Aquí Aquí está El cabrón Este que Lleva El cementerio Ahí está Ahora Para Sí Sí Ya cállate Ya cállate Ahí está Lleva El cementerio Ahora Me aparece Un pájaro Que Link Obviamente Es noqueado Por el pájaro Es Es que Link Es muy amateur Con estas cosas Ahí está Ahora Si no mal Recuerdo Esto era así Tenía que ir acá Con este imbécil Lo tenía que Papear Desde acá A ver O sea Se ponía ahí Como entre Todo el chingo De árboles Ahí Vete A ver Aquí está Ahí está Perfecto No me dio tiempo Hacer el Fifish Dos horas después Voy a tener que utilizar Esta chingadera La madre Pájaro Pájaro De mierda Chingas A tu madre Ya tenemos Ay Si ya cállate ¿Por qué me apagas La lámpara Enzo Pendejo Ay Me la apague A ver Gracias Pim 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 Ahí está Ven Esto para abrir La tumba Esta La grandota Del rey de Hyrule Hace un chingo Ay No mames Tengo el candil Pendejo Ay Ah No mames Me morí Ah Safe Tengo el candil Me agarró con el candil Y me lo apagó El wey Sí ya cállate Ah Qué pedo ¿Por qué ahora me mató En lugar de soltarme Lolo Ok No sé por qué No funciona el candil De toda la vida Estos weyes Se mueren con fuego Y que te calles Te vi Tres veces Ahí está Ahí está Hay que tener Mucha mano Hay que tener mucho dedo Dos horas después Ahora sí ya Oh elegido Niño que busca Rescatar a mi descendiente Zelda Bienvenido Mi nombre es Gustavo Fui el rey de Hyrule Sin contarles Épocas Atrás Te 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 concedo Esta Esta Kingston Busca la fuerte La fuente Del flujo En Hyrule Solo entonces Tu camino se abrirá Salva Zelda Todo Todo Hyrule Está contando en ti Ajá Así ya Fascinante Un antiguo rey de Hyrule Que este año La fuerza Sí Sí Ya cállate Ok Pensé que iba a matar A la fantasma Porque me pusieron Justo Enfrente De la fantasma O justo Atrás De la fantasma Ay No Es aquí 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 Mira el tamaño De esa cascada Y de Hermoso Simplemente Hermoso Mi niño Sí Ya cállate Aquí está Las dos piezas Quienes Onde encajan Perfectamente Literalmente El lugar Se llama Fuente Del flujo La puerta De piernas Sí 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 Cállate 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 Primero Primero Lo primero Primero Lo primero Ok No puedo ir A ningún otro lado No mames Dejé las bombas Como estúpido Ok Murciélago Murciégalo La calavera De estas Uf Qué bueno Que tengo El este De romper Ah No Ok Sí Luego creo que Si casi se ponía A nevar Sí Sí La La Esa Esa Cosa God Muy bien Ok Vete Acá Rápido Vete Para acá Rápido La idea Es subir Ok La idea Es subir Ay Otra vez Ya me Completé Las Rápidas Pero quítense No No quiero Bajar Se nos está Trabalando El juego Por bajar Perfecto Ya estamos Ya casi Llegamos Ya casi Llegamos Y ya Llegamos Que tenemos Aquí Una especie De Vortex Que es Vortex Bueno Parece Que tenemos Una Que tenemos La hemos Golpeado Hemos Llegado A un Punto Sin Final Que Haremos Desde aquí Pues Que se Dezca El juego Para empezar Muchas Veces Y ahora Irnos Con el Tornado A las A las Nubes A las Cloud Tops Sigo Vivo Si Si Estúpido Calte Muy bien Ahora Esto Toda esta Parte Creo que Ya involucro Un video Completo Luego Otro Video Para Completarnos El Palacio De Los Vientos Luego Otro Video Para El Castillo Y Luego Otro Video Más Para Para Derrotar A Batty Perfecto Pues Creo Que La serie Se Acabaría Si Todo Va Bien La serie Se Se Viera Acabar Más O menos Por Mediados De Enero Si Todo Va Bien Sobre Todo Con Mis Cosas Acá Los Cambios Del Canal Y Todo Eso Pero Bueno Como Es Evidente Que Voy A Hacer El Se Acaba Aquí Chavales Espero que Se haya gustado Igual Perdón Si El Volumen Por Ejemplo Llega A Escucharse Medio Bajo O Mucho Más Bajo De Normal Lo Dicho Es Porque Reduja El Volumen Porque Entonces Pues Igual Voy A ir Probando Con Esas Cosas Igual Este Vídeo Termino Sonando Como Una Mierda De Audio Pero Eso Eso No Importa Lo Vamos A Ir Mejorando El Próximo Video Ya Va A ser Algo Más Original Tengo Previsto Que Sea Así Posiblemente Sea Bueno No Olvídenlo No Estoy Muy Segura Pero Va Ser Algo Más Más Importante Para Fin De Quisiera Hacer Algo Especial Para Fin De Año Pero Bueno Eso Ya Lo Veré Después Aquí No Más Estoy En Vacaciones Acá Descansando Y Jugando A Braulio Estrellas Adiós